Esta mañana Javier Garfio, presidente municipal, encabezó junto con parte de su gabinete homenaje a los bomberos caídos en el incendio del 22 de septiembre del 2006. A este homenaje participaron cuerpos de rescate, familiares y autoridades municipales donde recordaron el acto heroico de estos dos bomberos que sacrificaron sus vidas por salvar la de los demás. Este accidente ocurrió en la calle Libertad, Casi Independencia, en los locales de la Zapatería Roma y la Paletería La Michoacana. Además, Javier Garfio agradeció a todos los elementos de seguridad por su arduo compromiso con la sociedad y aseguró de darles herramientas necesarias para que puedan hacer mejor su trabajo con la comunidad.